Hay una larga cadena Desde tu casa a mi casa Hay una larga cadena Genética de sustitución El espíritu da llena El espíritu da llena No nos permitieron vernos Y aunque por estos jardines No nos permitieran vernos Te encontraría de noche En el jardín de los sueños En el jardín de los sueños Cantar que el alma sale El pájaro que no muere El pájaro que no muere Cantar que el alma sale Pasa por tu ventanica Volando cruza los valles Volando cruza los valles No nos permitieron vernos El espíritu da llena El espíritu da llena No nos permitieron vernos En el jardín de los sueños En el jardín de los sueños Gracias.